Hábitos saludables En este curso, aprenderás los distintos hábitos que puedes incorporar en tu vida y cómo hacerlo, para que puedas mejorar la salud física, mental y emocional ya que, al tener conocimiento de estos y practicarlos generan cambios significativos. Es difícil pero no imposible. El objetivo de este curso es que las personas puedan realizar estos hábitos saludables y mejorar su calidad de vida puesto que, sintiéndote mejor no sólo mejora tu relación contigo sino que también tu relación con otros. Me sentí motivada a hacer este curso debido a que, ya llevo un año desde que cambié mis hábitos y quisiera compartir lo que he aprendido y lo que me han enseñado profesionales. Espero poder traspasar mi dicha de haberlo hecho porque este cambio conllevó a que me sienta mucho mejor conmigo misma y con el resto. ¿Qué son los hábitos? En este capítulo conocerás, definición de hábito. Cómo impacta en nuestro cerebro. Cuáles y qué son los hábitos saludables. Cuáles y qué no son hábitos saludables. Al final de este capítulo, te dejo 5 tips para poder comenzar a incluir hábitos en tu vida. A continuación podrás ver la primera presentación del curso. ¿Por qué tener hábitos saludables? En este capítulo, conocerás cuáles son las enfermedades más influyentes asociadas a los malos hábitos y su impacto en Chile. Podrás calcular tu IMC. Podrás revisar los diferentes estudios más detallados acerca de estas enfermedades. Enfermedades causadas por malos hábitos de consumo. Sobrepeso y obesidad. Link, asterisco pincha aquí para calcular tu IMC. También puedes calcularlo de la siguiente forma. Algunas enfermedades asociadas a las personas con obesidad y sobrepeso. En nuestro país, según la encuesta nacional de salud, en la última década ha aumentado la población con sobrepeso u obesidad al 74.2%. Chile es el segundo país de la OCDE con mayor porcentaje de estas enfermedades, seguido de México con 75.2%. Además, se concluye que, en todas las regiones existe una alimentación poco saludable, que es una de las razones de los altos índices de obesidad tanto en adultos como en niños. Las regiones que superan el promedio nacional de sobrepeso y obesidad son Maule, Los Ríos, Metropolitana, Diovío, que incluye Añuble, y Magallanes. Hipertensión, afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. Es el principal factor de riesgo aislado, al cual se atribuye la mayor carga de muertes en Chile, particularmente de la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal. Diabetes. Es una enfermedad seria y crónica que se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Hay tres tipos principales de diabetes. Diabetes tipo 1, que es la más frecuente entre los niños y adolescentes. Diabetes tipo 2, que es la más frecuente entre los adultos y está ligada a la obesidad o el sobrepeso, la falta de actividad física y mala nutrición. Diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo que afecta a 10% de los embarazos a nivel mundial, aproximadamente. Enfermedades cardiovasculares. Diabetes tipo 2, que es la más frecuente entre los niños y adolescentes que afecta a 10% de los niños y adolescentes que afecta a 10% de los niños y adolescentes que afecta a 10% de los niños. Y además, las rutinos y adolescentes que afectan a 10% de los niños y adolescentes que afectan al día de $80,000. Las ventajas de tomar agua y respuestas a preguntas que surgen a partir de este consumo. Por otra parte, también menciono la frecuencia de consumo de alimentos y las recomendaciones de la OMS acerca de la cantidad de veces al día que se debe comer y cada cuantas horas. ¿Cuántos litros de agua se debe beber? No hay un consenso en los estudios de cuánta agua se debe beber, pero en este curso mencionaremos tres. El primero es de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que determinaron que un adulto con una condición física... Gracias por ver el video.